Muchas gracias. Ahora que no está Andreu, pues puedo hacer lo que me da la gana. La verdad, ¿queréis que haga algo? Os imagino. ¡Roba a alguien! No, vamos a ver, por eso vamos a tocar hoy los temas realmente importantes. Vamos a repasar las últimas noticias sobre los grandes olvidados de la jornada de ayer. Los gorrinos, los guachos, los puercos o cerdos. Esto es Gorrino News, mirad. ¡Gorrino News! Bienvenidos a Gorrino News. Me pongo muy periodístico. Bienvenidos a Gorrino News. El informativo que si no se hace, pues tampoco pasa nada. Pero hay que hacerlo. Primera noticia. Es que son todos, de verdad, os van a gustar. Primera noticia. Encuentran cerdos mutantes en Camboya con una masa muscular desproporcionada. Mira, ahí está. Ojo, cerdos ciclados. Cerdos que van a crossfit. Me entra un poquito el picorcito. Imagínate ese torrenno recio. Con este titular, Marvel te hace una saga. Imaginaos. Thor contra Habugoman. Si no te mata de una hostia, te mata de colesterol. Cuidado. Espero que la noticia además sigue y dice esto. Es que esto me vuelve loco. Por si fuera poco, algunos cerdos lucen unos testículos de grandes e impresionantes dimensiones. Tienen un hueval que les permite llenar el terreno mientras comen. O sea, ellos van comiendo y van alisando. Con ese escroto te haces una bolsa de desigual. Siguiente noticia, Gorrina. Miles de jabalíes radioactivos campan a sus anchas en Fukushima. Ese cerdo loco ahí por Japón. Ese cerdo, como lo descubre Ferran Adrià, te saca un segundo plato de puta madre. Imaginaos, el jabalí radioactivo de Fukushima. Es el número 17 en la carta de cualquier restaurante chino. Bueno, ya ha entrado aquí, ya ha llegado. Ojo que no se entere Kim Jong-un que los ata a un reactor y nos empieza a lanzar gorrinos nucleares. Imaginaos, ¿qué es eso? Es un avión, es un pájaro. Hostia, un gorrino nucleo. Joder, cuidado. La operación se llamaría Operación Cuando los Cerdos Vuelen. Ahí está, ahí lo lleváis. Y vamos ahora con el combo perfecto. El cerdo lí, cruce de cerdo vietnamita y jabalí. Es un nuevo problema ambiental en España. El cerdolí, os lo juro, no es mentira. Eso existe. El cerdolí es maravilloso. Es la prueba de que entre los animales también existe el interracial. Qué rico. Tampoco, bueno, no. Tampoco quiero ser mal pensado. Quiero decir, a lo mejor esto es lo que ocurre cuando el mundo porcino descubre la magia de los pendientes potaras. Me imagino los cerdos como estos. Ahí. ¡Fusión! A comer caras. Porque imagínate, o sea, si un gorrino normal ya te come la cara, esto claro, te comen los ojos. Eso no lo puedes gobernar. Y cuidado, que los gorrinos no solo se están volviendo mutantes y radioactivos, se están organizando. Mira. Esta noticia. Claro, no me imagino cómo es eso, que sea ese gorrino por la calle diciendo, tú, humano. Estaban mirando el jamón a mi novia, me cago en todo. ¿Dónde vas? Son cerdos muy de barrio, son los latin pigs. Cuidado con esa gente. Amigos, todos los gorrinos se están volviendo muy peligrosos. Id con cuidado y recordad, si un día os parece ver a las hermanas Olsen entre las patas de un cerdo, es que el cerdo es camboyano. Ahí está. Gracias. Gracias.